bienvenidos bienvenidas amigas amigos si estás aquí no es por casualidad seguro que hay algún mensaje que tienes que escuchar comenzamos primero por las personas que no tenéis una relación de pareja primero vamos a ver cómo están las energías en el tema económico así que vemos economía y trabajo estás muy preocupado muy preocupada por el tema laboral pero muy muy preocupado vienen vienen momentos de que de que vas a tener un montón de actividad un montón de trabajo muchos incluso vais a tener que dedicaros a dos trabajos vais a estar en dos sitios trabajando también vais a tener que tomar alguna decisión vienen momentos de tomar decisiones puede que te hagan alguna propuesta puede que te vengan a ofrecer un producto para comprar para vender pero tienes que tomar decisiones y te va a costar porque va a ser como varias opciones y no sabes por cual decidirte pero se presentan varias varias opciones por ahí llega trabajo llega bastante trabajo muchos vais a tener alguna comunicación de una nueva colaboración del comienzo de un nuevo trabajo otros estáis un poco cansados aburridos del trabajo que tenéis y queréis dejar ese trabajo no estáis a gusto en ese en ese lugar es como que las personas que con las que colaboráis con las personas que estáis en el día a día de compañeros o algo pues no te sientes a gusto en ese sitio donde estás hay malestar ahí por tu parte no es como que no quieres seguir ahí no quieres seguir trabajando en ese sitio porque notas que la gente no va de frente va un poco por detrás hace cosas por detrás no actúan de mala manera no y eso te crea pues ese malestar también algunos tenéis un poquito de estrés un poquito más de descanso de horas de descanso pero hay comunicación de nuevas cosas que llegan en nuevos emprendimientos y comunicaciones puede ser de nuevos trabajos y nueva colaboración bueno y ahora vemos temas sentimental seguimos con las personas que no tienen una relación de pareja vas a empezar a hacer como más salidas como a quedar con gente vas a hacer actividades te vas a apuntar actividades muchos os vais a apuntar a actividades como de pintura de creatividad de actividades manuales pero os vais a apuntar a actividades vais a dedicaros tiempo a vosotros y también vais a empezar a conocer gente tienes que salir de ese estado de soledad que algunos estáis sintiendo ya muy fuerte esa esa soledad muchos vais a empezar como a querer hacer cosas distintas sino que vais como a empezar a volar un poco a hacer lo que os apetece y os va a dar igual lo que diga lo que piense la gente es como que vais a vivir un poquito más la aventura no la aventura llega a esa relación romántica llega a a muy poco ya ya está aquí ya mismo esa 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 persona que tú vas a conocer vas a conocerla a través de de alguna actividad de alguna actividad nueva que vas a comenzar vas a conocer a alguien a través de esa actividad pero conocerla es va a ser algo inmediato va a ser algo algo que va a surgir pronto pero no se va a desarrollar así una relación a toda prisa va a ser algo que va a transcurrir despacito muy despacito pero es que hay que pensar que es que todo es así de todo es un proceso y las cosas cuanto más rápidas mucho peor va a ser un proceso y hay que tomarse su tiempo bueno y ahora vamos a ver cómo están las energías para las personas que sí que tienen una relación de pareja primero vemos tema economía y trabajo a ver tema trabajo tienes que poner un poco en orden las ideas muchos estáis trabajando a través de internet estáis trabajando en nuevas tecnologías y trabajáis muchísimo tiempo muchas horas y te dicen que dediques un poquito de tiempo alguna actividad que hagas alguna actividad que salgas un poquito más nuevas nuevos contactos nuevas personas entran en contacto contigo pueden ser compañeros de trabajo pueden ser socios colaboradores colaboradoras pero empiezas con estás arrancando con nuevas personas a tu alrededor y personas muy muy confiables muy confiables pero bastante confiables vamos a ver la economía estaba yo esperando a ver cómo va el tema la economía vale tema economía aquí está una entrada de dinero llega importante 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 por cualquier motivo por cada uno tendrán una situación personal totalmente diferente porque esto no puede encajarle a todo el mundo es algo general y no puede encajar para todas las situaciones y todas las vivencias de cada persona pero hay una entrada importante de dinero por el motivo que sea te llega un dinero un dinero que te va a permitir ponerte al día de cuentas y pagos atrasados que habían quedado bueno y ahora vemos cómo están las energías en el tema sentimental estamos hablando de personas que estáis en una relación porque te sientes sola o solo porque tienes esa sensación de sentirte de sentirte sola o solo tu persona especial o sea tu persona tu pareja como quieras llamarlo o llamarla puede que esté muy ocupado tenga muchas cosas y tú te sientes como que no te dedica el tiempo que te debería dedicar como que esta persona tiene muchas actividades o hobbies o trabajo como que le falta tiempo para ti para dedicarte tiempo esa es la sensación que tú vives la sensación que tú tienes a veces te desilusionas te desencantas con la relación a través de este vuelves a ilusionar empiezas a hacer planes y estás así en un vaivén pero digamos que las cosas van a tomar otro giro va a entrar en una dinámica diferente puede que tu pareja se sienta un poco agobiado un poco agobiado por las cargas que tiene 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 mucha carga de trabajo mucha carga de trabajo y y tú a veces tendrán como bueno pues esos momentos no de de pensar de de desilusionarte vamos a ver vamos a ver una cosa es que quiero ver qué sentimientos hay si hay sentimientos de amor por tu parte hay sentimientos de amor y a ver por parte de tu pareja no se ven tanto los sentimientos de de amor pero si hay si hay si hay amor lo que pasa que tú tienes más sentimientos de amor algunas veces hay alguna que otro enfrentamiento alguna que otra peleita también va a haber un viaje tú por lo menos vas a hacer un viaje tú vas a decidir hacer un viaje bueno creo que 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 la relación no 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 tiene a ver no tiene en sí gran gran complicación pero falta comunicación eh falta un poquito de comunicación no sois muy dados a comunicaros mucho a hablar a exponer lo que os gusta lo que no os gusta lo que os molesta las cosas van a mejorar pero tampoco va a ser una relación de 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 romanticismo muy romántica o de un amor así fuerte no 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 sale nada de eso eh hay continuidad las cosas van a seguir más o menos pero no se ve que la relación vaya a dar un giro en cuanto a a ser una relación de mucha conexión de amor eh no eso no eso no sale eso no sale eh cada uno estará viviendo una situación particular totalmente diferente bueno pues esto es lo que tengo para ti espero que te haya podido aclarar alguna duda bendiciones y te dejo toda mi paz que tal lo haces ya sí me te dejo yo que tal